Lo respetamos todos muchísimo. Perdón, te armé un lío. No, no me armaste un lío, pero me interesa, porque nos quedamos muchos hablando del tema este de Mauricio Macri. Más allá de la chicana, generó mucha bronca en el sentido de decir mucha gente trabaja tantas horas y en esos momentos la estábamos pasando horriblemente mal también, sin pandemia. Y este señor dice, con la responsabilidad que tiene de gobernar, yo no estaba desconectada porque la cabeza se me quemaba. Yo creo que de lo mejor que hizo Macri en todas sus gestiones es mostrar que hay que descansar. A ver, la pregunta que le hacía Jorge Macri, mirá cómo se nos van sumando como panelistas, pero me interesa. ¿En algún momento tiene que desenchufar de esa manera? ¿Cómo estás, Abadi? Buenas noches y muchísimas gracias por estar. Pero en algún momento alguien que tiene responsabilidad de gestión, digo, Mauricio Macri, hoy la veíamos agotada, Carla Bisotti, ¿tienen que desenchufar o tienen que seguir a la altura de la responsabilidad y de la exigencia que el momento les demanda? Primero, ¿cómo estás, Romina, tanto tiempo? ¿Cómo estás? Y a la mesa también, Carlos, un abrazo a todos. Mirá, yo creo que, Jorge, un abrazo grande. Esto de seguir con la responsabilidad, por supuesto, que es una exigencia. Una persona que está y se propone como dirigente y que se propone para estar, nada menos que se supone, capacitado para poder atravesar adversidades, tomar decisiones, elegir caminos. Bueno, la responsabilidad no la puede perder. Lo que no podemos pedirle a un ser humano es que sea Superman, porque esto sería absurdo. Y entonces, si llega a creerse Superman, más allá de que se lo pidamos o no, a mí me preocuparía mucho. Me interesa que un ser humano pueda reconocerse en sus propias falencias, en un determinado momento en sus fragilidades, y que pueda haber situaciones en las que no necesariamente digan, no, uy, no, esto es mucho para mí, me voy. Me voy de una semanita al club y me llaman la semana. No, pero sí que pueda pedir ayuda. Es decir, cuando una persona se siente superada porque hay una conflictiva que no termina de poder entender o de encontrar una síntesis superadora, puede pedir ayuda para poder encontrar, no solamente un alivio a la tensión emocional que está viviendo y no lo deja pensar bien, sino también una alternativa que tal vez no se le ocurría y sentir ese apoyo es tan importante cuando se tiene el poder como verbo y no el poder como sustantivo. Quiero decir, cuando se usa el poder para poder hacer, para poder mover, para poder cambiar el verdadero uso democrático del poder, la ayuda, el reconocimiento de las propias falencias, la capacidad de autocrítica, son méritos. El que cree que sabe todo y no necesita nada, dame ese autoritarismo, preocupémonos. La gente que usa mucho la palabra absoluto, preocupémonos. Bueno, sí, pero parece que fue como un gesto de salud mental de parte de Mauricio Macri desconectante. Yo cocino, no veo tanto Netflix, pero cocino. Ahí está, te la debes. Ahora, queríamos preguntarte contándote, sí, lo despedimos a Jorge, te querés quedar como panelista. No tenemos para pagarte un panelista más, pero si te quedás a de honor, me encanta. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, preguntarte lo que te debe estar preguntando cada uno que te ve, que te para, que te conoce, sabiendo, digamos, o creyendo que quien maneja el psicoanálisis puede tener las herramientas para pasar un poco mejor este momento tan espantoso, de tanto miedo y de tanta incertidumbre. ¿Qué le contestás, digo, a cualquiera de nuestros televidentes, a nosotros mismos que estamos acá? Bueno, ante todo, el reconocimiento de la situación conflictiva, dramática, difícil que estamos atravesando, ¿no es así? Algo que es, y que definimos como empatía, es poder reconocer lo que estamos viviendo y compartirlo, o que tiene que ver algo con la compasión con eso. Cuando uno puede reconocer y empatizar con un dolor ajeno, uno ya se convierte en una persona que le es posible ayudar al otro, que es capaz de ayudar a otro. Y en ese sentido, aparte de ayudar desde el lugar de lo humano, no desde el lugar de ninguna divinidad, ¿no? Es decir, por ahí con determinadas herramientas que disponemos los psiquiatras o los psicoanalistas, podemos ayudar a que una persona pueda aliviar su dolor, encontrar alguna respuesta distinta, no necesariamente completa, pero distinta a la que tenía, y por lo tanto sentirse más consistente y más fuerte para enfrentar la adversidad. Por ejemplo, no es incertidumbre lo que estamos hablando hoy en día. Por supuesto que está la incertidumbre inherente al género humano, imponderado. Pero claro, este es un temor real. Pero hoy ahora es una amenaza, amenaza. Amenaza, amenaza. La persona no se siente en una problemática filosófica acerca de la incertidumbre en términos de el futuro es incognosible. Ya sé, pero lo que se vive ahora es un sentimiento de peligro, no del riesgo ligado a la incertidumbre. Es el peligro de una amenaza a la que no puedo ni controlar, ni enfrentar, ni dominar, y que pone en juego mi salura de mis seres amados y nada menos que mi vida, en el que me pone de acuerdo, en un escaso porcentaje, pero suficiente para que sea dramático. ¿Y cómo tranquilizarnos? Es una pregunta, ¿no? Parece, y me vas a decir que no te la puedo contestar de esa manera, y tampoco queremos como tips, pero tratamos de buscar todo el tiempo desde este programa cómo tratar de pasárnosla un poquito mejor, de no levantarnos tan angustiados, de poder sobrellevar el día, de poder venir a trabajar los que tenemos trabajo, de pasar... Te voy a decir dos cosas que me parecen importantes, les voy a decir, perdón. Yo los convertí casi a veces como en frases que se también... Las vi acuñadas en bastantes programas periodísticos y me alegra, la verdad. Una de ellas es, sí al miedo útil, no al pánico inútil. Tengamos la capacidad de tener un miedo útil que sabe objetivar la situación que estamos enfrentando, que sabe dosificar la respuesta, que tiene noción de cuál es el peligro que acecha, y entonces aliados con la valentía, porque nadie más valiente que el que tiene el miedo útil puede enfrentar exitosamente lo que está sucediendo. Nos hace sentir mucho más fuertes. Sí al miedo útil y no al pánico inútil. Porque el pánico desconcierta, congela, paraliza, distorsiona. Es el fracaso del miedo útil. El miedo útil aliado a la valentía nos permite enfrentar objetivamente la situación y elegir con qué herramientas vamos a hacerlo. Y la otra es, y que también es importante, es una metáfora gastronómica, si querés. A ver. Ni desnutrición ni empacho. Cantidad y calidad suficiente y necesaria. No aturdir a la gente, por favor. No estar repitiendo hasta agobiar algunas cosas que por obvias terminan perdiendo su consistencia de tanta repetición. Pero, José, ¿estás hablando de información? ¿Estamos hablando ahora de información? Sí, pero llamemos información aquello que brinda un conocimiento que no se tenía antes y que es útil para una determinada finalidad. Si yo, 24 horas por día, como si fuera una especie de auditoría contable, te cuento cuántos muertos por minuto están en cada centímetro del planeta, no te ayudo para nada. ¿Sabés lo que...? Claro, la gente se tienta de escuchar porque imaginaria inconscientemente piensa, así lo controlo. No controla nada. Se aturde. Y la fantasía inconsciente inmediata, ¿sabés cuál es? No. Perdón, ¿me puede decir en qué turno vengo yo? Ya van tantos ahí en esa... Y a mí, bueno, lo que aparece es una sensación potenciada de esta amenaza. Y si además de esto, le cuento mil especulaciones, de mil especialistas, que a veces son de cualquier especialidad, sobre si vienen... Y son clases que pareciera como si fueran clases de... Yo vi más médicos estos seis meses que los seis años que terminé mi carrera de medicina. Ahora, Badi, ¿y cómo se labura la muerte, sobre todo con los chicos? Porque esto que usted dice, están los zócalos, no sé, lo que encontré que mi hija había hecho la lista de los parientes que tiene vivo y de los parientes que tiene muertos. O sea, la muerte está ahí dando vuelta todo el tiempo. ¿Cómo se aborda? Qué importante lo que decís, ¿eh? Porque si hay algo que se dio con esta pandemia, ¿verdad? Con este coronavirus que hackeó la omnipotencia y la invulnerabilidad imaginaria y naturalmente nos está como enfrentando a lo que sabemos, concretizó la noción de muerte, ¿verdad? Es decir, la muerte tomó un estado de realidad concreta como no había tenido antes. Yo incluso les puedo preguntar a los tres, ¿no? Creo que una vez con Calvo lo hablábamos, esto en algunas veces que nos hemos encontrado. ¿Cuántas veces, alguna vez en la vida ustedes escucharon más que en este año la palabra muerte? No, no, no. Claramente no. No. Bueno, vos te imaginás esta situación, si para los adultos es así de angustioso, si ha tomado un rol como tan concreto de este modo lo que es para los chicos. Es decir, los adultos igual es medio relativo. ¿Vos sabés lo que decía Simón de Beauvoir que eran los adultos? Niños engordados por los años. Quiere decir que tenemos también la misma angustia, pero a los chicos lo que les viene es el miedo a la soledad. Lo que tiene mucho que ver con la representación de muerte en los chicos, que aparte puede hacerse extensivo a los adultos, es la idea de la soledad eterna, de la ausencia del otro, de la falta. Y entonces es, una vez, hace muchísimos años, cuando yo trabajé alguna vez con niños, no digo cuántos años porque son demasiados, pero tuve en consulta a un chico que aparecía jugando con los soldaditos y la muerte, y le pregunté, ¿pero qué es ese miedo a la muerte? Dice, ¿cómo? Yo le tengo miedo a la muerte. ¿Pero a qué te referís? ¿Qué es la muerte? Le digo, que se mueran todos y quedarme solo. Y ahí entendí que los adultos es el mismo sentido que tiene para nosotros la representación de la muerte. Es la soledad infinita, eterna, sin el otro, esa ausencia. Y eso es lo que asusta a los chicos. Por lo tanto, ¿cómo se trabaja con los chicos esto? Aquí estamos, están tus compañeros en el colegio, los que vas a volver a ver cuando vayas, si en este momento no estás yendo. Aquí estamos nosotros. Y con una narrativa que sea coherente a la edad del chico, se les cuenta que en este momento estamos atravesando una situación difícil y para protegernos dejamos afuera a la enfermedad. No está entrando a casa. Todo el tiempo. Por eso nos quedamos en casa. Por eso lo de ni desnutridos ni empachados, ¿no? Y también es una responsabilidad nuestra. José, tenemos muchas ganas de seguir charlando con vos. Espero que si te volvemos a convocar tengas ganas de venir. Podemos hacer terapia todos con Abad. Lo bien que nos vendría, lo bien que nos vendría. Nos vamos con estas dos frases, sí, pensando en acompañar a los chicos para que no se sientan solos frente a este temor. Y algo muy importante, Romy, algo muy importante porque tiene que ver con esta sensación que deja este hartazgo psíquico, agobio físico, y la sensación de que no hay futuro, que es lo prolongado de esta situación. La gente, consciente e inconsciente, piensa que no hay mañana, que no hay por venir. Porque no sé cuándo va a ser, inconscientemente no va a ser. Y esto quita sentido a nuestra cotidianidad, a nuestro sentido de la vida. Sepan algo, va a haber futuro. Hay mañana. Planifiquen. La humanidad ha enfrentado adversidades peores aún que estas, y el conocimiento, el talento, la posibilidad de ser lazos, vínculos verdaderos, de poder jugar con la compasión, con la ternura y con la inteligencia, supera este tipo de dramáticos. José, muchísimas gracias, nos despedimos. María, de acá, de sigue, no sé.